¿Por qué no hacemos una sola ronda? Miren, vamos a ser muy respetuosos de la norma, de la propia convocatoria. No queremos ni los representantes de las instituciones, ni nosotros y nadie de los que estamos aquí, hacer las cosas de un modo distinto. Esa es la forma en que vamos a determinar el día de hoy a quien representan el distrito. ¿Qué son rondas de eliminación o qué son mesas de trabajo? Vamos a llamarle también así. Esta explicación ya va para ustedes, para los niños, para nuestros representantes escolares. Vamos a tomar un papelito ahorita de sorteo porque no vamos a decir es que conformaron el grupo ahí, no, no, no. Aquí se va a conformar el grupo y se va a decidir por la cuestión aleatoria quién se queda en este espacio y quién se va a otro espacio que tenemos preparado. Los acompañantes pueden estar en el lugar que prefieran de los niños, es decir, pues obviamente los maestros y familiares van a estar donde esté su niño. Las autoridades pueden, sin interferir, podemos interferir las autoridades también, trasladarnos de un espacio al otro y también aquí va el aviso hacia los acompañantes y nosotros mismos. No podemos interferir en la convención de los niños, no podemos persuadirlos, no podemos echar porras vivas, el aplauso es suficiente cuando acaba cada uno y siente ante todo con el respeto al niño, que todo niño y niña nos merece, igual que el que nos merecemos todos. Entonces esa es una de las cuestiones que tengo que dejar bien claro aquí. Luego, ¿en qué consiste la exposición que se va a hacer en cada uno de los grupos? Cada niño va a tener entre tres, desde tres y hasta cinco minutos para exponer su tema con el que viene representando a su escuela. Es decir, él ya pasó una etapa de representación en la escuela. Si les tenemos que decir, a esta explicación va dirigida a ustedes, a los representantes, a los niñas y niños, si quien esté coordinando la autoridad electoral del grupo le alza la mano, le muestra una tarjetita, digo, no quiero ser así como árbitro de a caer mal, como un árbitro, no, pero si el niño sabe que le estamos haciendo una seña de que su tiempo terminó, hágalo, porque si no está poniendo en riesgo su calificación, de hecho, si se excede por norma y por las bases mismas de la convocatoria, tendríamos que decir que está, por eso atiendan este, si es importante y es explicación para todos. ¿Con qué se puede apoyar la niña o niño? El representante de la escuela, con una tarjeta nada más, no puede tener las hojas, la lectura, esto es para todos. Si puede tener únicamente su tarjeta, que decimos ahí de tipo ficha bibliográfica y esto, si también pretende o por alguna situación de nervios o lo que sea, dar lectura a esa tarjeta, incluso también sería motivo de decir que no continúa con el proceso.